El pool de 5, hay Pentafecta Trabajan con Tórrido, que es el número 5 en el paño Está 20 por 1 en la banca de primera Algo inquieto el potro Fuera de exposición USS Constitution, también talentoso Ingeniero Collado que reaparece San Croix, del 9 está sin inente Entrando, visa en arena 7 en 1 en la banca de primera, visa en arena Favorito victorioso pagando 70 110, USS Constitution 140, el psiquiatra 60 pesos Ingeniero Collado Ahora el favorito Ingeniero Collado Entró Ingeniero Collado Está fuera de exposición San Croix 180, el dividendo mínimo para la potanca del establo Santa Cruz Que está entrando ya a su posición Va a montar su binete, también lo hace Saldaña The USS Constitution Preparados para la salida 1300 metros la distancia, segundo evento Nuevo un poco San Croix Listos Y están en competencia los participantes Torridor queda último en el salto inicial Ingeniero Collado afuera Tomando el control del evento USS Constitution en el segundo lugar Para el tercero está victorioso en lucha con Soberano Soberana que adelanta adentro Mientras talentoso lo hace por fuera colocándose en el quinto lugar El sexto puesto lo tiene el psiquiatra La lucha fuerte por el primer lugar Ingeniero Collado por medio cuerpo USS Constitution Ataca adentro, afuera Lo hace ahora victorioso junto a talentoso Y también visa en arena que adelanta por fuera Ingeniero Collado al frente en mitad de la curva Por tres cuartos de cuerpo Visa en arena Ataca ahora por fuera en el segundo lugar Victorioso a cuerpo y medio para el tercero Talentoso en el cuarto puesto Se acercan a la recta final Ingeniero Collado sigue dominando Tres cuartos de cuerpo Su ventaja Visa en arena afuera para la segunda posición Victorioso está en el tercero En la recta final Ingeniero Collado sigue dominando Ahora un cuerpo su ventaja Para la segunda posición El ejemplar Visa en arena Victorioso afuera está en el tercero Ingeniero Collado En los últimos 125 metros Domina por cuerpo y medio Visa en arena ahora adelanta por dentro Ingeniero Collado sigue dominando Medio cuerpo al frente Visa en arena para el segundo Ingeniero Collado para el pescuezo Visa en arena llega en el segundo lugar Para el tercero Victorioso Honor a quien honor merece indudablemente Este caballo con ocho meses y diez días de inactividad Regresa a la acción Y se va de punta a punta Es el número 7 Ingeniero Collado El pupilo del establo Don Elías Tactuc Entrenado por Nelson García Y con la magistral conducción de Luis Peña Se lleva la segunda carrera en el hipódromo Quinto Centenario Avanzaba mucho adentro Avanzaba mucho adentro Visa en arena que fue su escolta En plena recta final Y en un tercer lugar Vimos al número 3 Victorioso Este caballo número 7 Ingeniero Collado En la banca de primera sierra Como el favorito en proporción de 2x1 Tendrá pago mínimo de 60 pesos Cuando el evento se declare bueno y válido Gana el favorito de esta segunda carrera Número 7 Ingeniero Collado Magistral la participación de este ejemplar En el día de hoy Un caballo que como adelantas Ocho meses sin correr Se fue por la punta Pasó en fraccional de 24 El segundo fraccional aún más exigido Un 47-3 Y resistió todo lo que traía el resto O sea resistió lo que trajo Visa en arena Desde los 600 El empuje que trajo Victorioso Desde los 400 Y espectacular por demás La monta de Luis Cueva De Luis Peña Perdón Sobre el ingeniero Collado Felicidades para Anselmo Tatú Su propietario Que ha de estar loco Con esta participación del ejemplar Bueno definitivamente El caballo aquí ratifica su condición Un grupo no es el mismo grupo de su debut Pero con esa condición de 8 meses Y 10 días Y regresar a la acción ganando Esto habla muy bien de este gran ejemplar Ingeniero Collado Un hijo de Lerm en Falluya Creado en Aras del Mar Collection Muy cerca Estuvo a punto de dar una gran sorpresa El ejemplar número 8 Visa en arena Que terminó en el segundo lugar Visa en arena Con la conducción de Alexander Fernández No rompa su ticket Espere que el evento sea declarado bueno y válido En breve vamos con la repetición Los últimos 400 metros Mientras La séptima carrera de Goldstream Park En progreso La estamos observando ahí Mientras Alexander Fernández Sube a la báscula Kahun Moon Está dominando Pero ataca el ejemplar Número 10 En Goldstream Park Madis Green Alexander Fernández Comunicándose con los miembros del jurado ¿Verdad?